hola qué tal un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes esperando que se encuentren muy pero bien felicitando de una manera muy especial a los que nos siguen y continúan enviando sus evidencias y recordándoles a los que no lo hacen pues que se aniven para que hagamos estas actividades juntos que son actividades muy divertidas y la vamos a pasar muy bien ya te voy a decir cuál es la actividad de hoy y bien vamos a trabajar dos frases rítmicas dos ejercicios muy sencillos donde vamos a desarrollar habilidad auditiva coordinación y un poco de ritmo estos dos ejercicios son estos y lo vamos a hacer con una base de una melodía infantil muy bonita y muy fácil de hacer y de disfrutar la música bueno ya estamos listos para hacer la actividad yo fui a la cocina y encontré estos recipientes que son de plástico tú puedes escoger ollas vasos pocillos baldes lo que tengas listo y esta cucharita como para hacer el golpe entonces ya les voy a decir cómo se hace el ejercicio y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y fácil? También. Entonces, eso es todo. Hacer un ejercicio bien chévere, que se diviertan todos en casa. Lo pueden hacer con sus papás, con los hermanitos, con todos. ¿Vale? Que disfruten de nuestras actividades. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos. ¡Chao!